Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer suriquens de papel de nueve puntas. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro suriquen de nueve puntas, utilizaremos un trozo de papel cuadrado, el cual vamos a doblar a la mitad juntando las esquinas, haciendo una marca en el medio. Hacia esa marca llevaremos cada lado hacia el centro y hacia abajo, como estáis viendo. Marcamos tanto el lado de abajo como el de arriba, que nos quede bien marcado en forma de triángulo. Le damos la vuelta y justo el triángulo que nos ha quedado abajo lo doblamos hacia arriba. Fijaros, hacia la línea. Y ahora llevaremos la parte de la derecha hacia la izquierda de forma entera y el piquín que nos queda también. Lo desdoblamos y hacemos lo mismo pero hacia el otro lado. Doblamos la parte izquierda, en este caso hacia la derecha, y el piquín que nos queda también. Desdoblamos y fijaros, ese triángulo de antes lo desdoblamos y en esta posición juntamos una mitad con la otra. Y así, el triángulo que nos queda abajo lo podemos llevar hacia arriba, como estáis viendo, gracias a la marca que nos había quedado, llevando los picos o extremos de abajo también hacia adentro. Y una vez tengamos esta figura, simplemente es doblar el triángulo que nos sobresale a la mitad y hacia arriba, y desdoblarlo. Así, con la marca que nos ha quedado, la empujamos hacia arriba, como estáis viendo, volvemos a cerrarlo y ya nos queda la figura. Pues simplemente es hacer nueve figuras como estas. Cuando tengamos ya las nueve figuras, es unirlas, utilizar pegamento si lo preferís, pero nos va a quedar agarrado sin utilizar pegamento. Simplemente es, como estáis viendo en el vídeo, meter cada extremo de una dentro de otra, así, hasta que haga tope, y seguir haciendo lo mismo con las demás, hasta completar el círculo. Hasta completar así nuestro suriquen. Simplemente las vamos juntando y, al meter la última, ya nos quedará encajado. Por eso no hace falta pegamento, pero si lo preferís más fijo, lo podéis utilizar. Lo encajamos del todo, lo juntamos, y de esta forma ya tendremos nuestro suriquen de papel de nueve puntas. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestros suriquen de papel de nueve puntas y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos, por supuesto, para los siguientes vídeos.